El estruendo de la colisión sorprendió a los vecinos de la calle Núñez al 5200. Se escuchó un ruido enorme, como de un choque. Entonces, empecé a asomir la cabeza y vi a mi auto volar, prácticamente, porque iba en una velocidad tremenda. Se incrustó contra el palo y cuando salí a insultar a los que lo habían chocado, estaba volcado, vi que estaba volcado. Julieta es la dueña del Volkswagen Gol contra el que impactaron los delincuentes que viajaban en el 307, antes de volcar. De repente empezaron a salir personas, todas del sexo masculino, todas jóvenes, y vi que algunos tenían armas, que creo que la mayoría, todos estaban con armas. Después entré, por las dudas, porque tenía miedo, viste, que pudieron empezar a disparar, como yo los insulté por las dudas.